Guys, buenos dias Yeeey Yo creo que va a ser tradición no despedirme de los videos porque el año pasado no me despedí de ninguno y este pues tampoco Mira, tenemos aquí a Mariah Hola Que se ha peinado de fallera porque se van a recoger el premio infantil que nos han dado el tercer premio Pero yo no me voy a vestir porque la verdad si no me apetece mucho y encima tengo que estar organizando todo lo que es hoy esta noche tu cara me suena, así que bueno me he traído yo tengo que hacer de Lady Gaga me ha tocado, y tengo aquí esta peluca que es que no he afinado con el color que llevaba Lady Gaga en esa actuación pero bueno no pasa nada es como todo aquí mmm no se, hay cosas que te ocurran y otras pues que es imposible llegar y bueno estas personas estas personas que han almorzado sardina salat y pimiento y de todo pero a mi es que eso no me va mucho aunque he llegado aquí y me habría comido fácilmente un pimiento deseos pero bueno aquí tenemos a Nuria con su perrita como es Pepa no? Hola Pepa y yo que llevo un careto sin maquillar ni nada pero bueno son fallas ahora me pegaré un poquito de crema así de color y listo cuando el día guys que aquí estoy que he venido aquí a traer a Siji que es un chino que se ha apuntado a la falla pues se apuntó en San Juan ahora os lo presentaré y se va a vestir de fallero esta vez por primera vez entonces le he dicho tenemos premio te quiere vestir y se ha venido aquí a casa le he dicho que no se te olvide nada ha subido ha bajado y se le ha olvidado fácil aquí estoy esperando aquí lo tengo que ya está aquí miradlo uff ya he llegado ya he llegado uff ha sido una carrera de 100 metros liso con barrera madre mía para coger fagina Lorena que quieres que le diga a tus fans que son muy guapos o que son muy feos todos los suscriptores de mi canal son guapos un besazo a todos los guapos a todas las guapas hoy me voy a vestir o mandarle una foto su primera vez eh si soy virgen todavía con eso aquí vamos en el coche de Lorena tiene cinturón con una cosita parece que es un coche deportivo miren coche exclusivo eh es que si no se me clava recomiendo esta vez comer una cosita que se llama la cazuela caliente 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 de de la zona norte de China aquello está mmm tiene un sabor picante un sabor también amarillo un sabor auténtico si si Lorena apagamos ya esto que tengo el brazo dormido si apaga apagalo chao mis fans tenemos aquí a todos los preparativos Vicky no te escondas hola javi este es el presentador de tu cara me suena hola voy a presentar de esta guisa que pasa ay mira si che saluda hola hola no puedo ni respirar que malo eres hola que guapa vas a ver de que color es tu vestido oh verde hey 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 jejeje bravo 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 venga va que te tiene que poner el fajín y todo su primera vez el momento clave te voy a presentar afuera voy a decir con todos ustedes si jeje wang con todos ustedes si jeje wang bueno aquí están ya preparados para salir están preparando la traca están formando ya y se van a por el premio chicos empieza la cata de vinos mirad todos los vinos que hemos traído eh a del fraco de que de la de no 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 ¿Puedes probar el mío? ¿Quieres probar sangre de juda? ¿Cuál es el problema con esto? ¿Está jugoso? Ah, que sí Vamos a probar el vino que ha traído los niños ¡Está buenísimo! ¡Qué bueno está! Está muy bueno Está muy bueno A ver tu maquillaje de cerca ¿No? ¿Te la he hecho, no? Tía, la nariz, te la he hecho súper aglucha, ¿eh? La nariz Ah, pero yo quiero un poco de marijuana Yo quiero un poco de agua Que estoy con Rafaela Carrá Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor Iré donde está Aquí tenemos acompañante de Michael Jackson ¡Bomba! Tenemos las bragas bonitas y baratas Vamos, que lo estamos Que lo tiramos Uy, no iba a ser No, yo no sé qué amo Como de No, 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 no No, no, no Tenemos aquí A Olivia Newtonión y John Robosa ¡Woohoo! ¡Ya me voy a morir! Uh, 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 uh Y aquí tenemos No, no, no Y cuando sepa el amor ¿Qué? ¿Qué molesto? Una beca piega sin papá Parece una cosa muy rara Hay dúos Hay solistas Hay diversión asegurada Porque ya los he visto y están Espectaculares Vamos a presentar a nuestros cuatro Fabulosos miembros del jurado Nuria Gómez Productora de Epixonic Music Rubo Gómez Cantante del grupo Rubo & Company Emma Gutiérrez Profesora de canto en la Academia Music Factory Y Amparo Esteban La manager por la que todo el mundo huye ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí se viene el africano con el soléen que es una... ¡Para bailar eso es una! ¡Para gustar eso es una! ¡Para bailar eso es una! Y las mujeres lo bailan así. Herrrr Suavecito para abajo para abajo para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Felicidades por la pronunciación El espectáculo ha sido brillante Y mi no era buena Y mi papá usa lazogenza Y ap examina que ha gio Mario Por fr אומרos Y mi papá prendeo tuiedos Your game's got 17 days Mir clue A la selvedad el amor Se viene al sur Para hacer bien el amor y de dónde estás tú Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Para hacer bien el amor hay que venir a su otro más bueno ¡Vuelve bien a morar! Hasta el punto que hemos tomado una decisión Creemos que lo más justa, pero lo habéis hecho muy bien El disco de Platino es para Con 40.000 copias, para King Africa El ganador de Parejas John Travolta y Olivia Newton-Jones Y el primer premio en solitario es para... ¡Lady Gaga! ¡Gracias! con la ganadora hola y 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